Sí, mi padre es mil eurista, gana mil pavos al mes. ¿Y cómo te quedas, eh? ¿Y cuántas horas se pasa trabajando el gallón? No sé, ocho horas al día, creo. Pues mi padre nos echa ni una hora de trabajo y nos trae 420 pavos por la cara. Ayuda por cargas familiares en tu cara. Póker de hace, escalera de color, cacho de cerda. Y ahora vete con tu padre a limpiar mesa. Pues yo me cago en tu padre. Pues corre, que está allí en herva tomándose una cervecita fresquita, ¿ves?